Hola amigos, sean bienvenidos a un video más. Hoy nos encontramos en casa de Don José, que venimos a ver cómo se encuentra el día de hoy, ¿verdad? Porque a nosotros pues nos avisaron de que él pues se encuentra mal y pues el día de hoy venimos a ver en qué podemos apoyar. Así es. Pues fue una emergencia, digámoslo así, ¿verdad? Porque estábamos grabando unos videos y nos informaron de que Don José está un poco más malito, ¿verdad? Como ustedes saben, pues si él está mal de sus riñones, creo yo, si no estoy mal. Y aquí está el papá. Buenos días, ¿cómo están? Permiso. Con permiso. Con permiso. ¿Cómo están, mamá? Ah, por aquí vamos a comer. Siempre sufriendo con alarma porque no queda el otro. Que, como se fue, como ha dicho, estoy como, la verdad que se le terminaron las inyecciones, ¿verdad? Entonces quizás todo eso lo molestaba a él porque como ya las inyecciones ya se, ya no tiene, como 15 días o algo así se le terminaron. Bueno, entonces se le terminaron y me imagino que por eso se dan fiebre, frío. Es que ya justo el mes, ¿verdad? Sí, ya justo el mes. Porque para el mes se le había dejado medicamento. Ajá, para el mes se le había dejado medicamento. Ajá, la vez pasada lo llevamos al hospital de Escuintla. Sí. Ajá, y allá, bueno, primero lo llevamos al sanatorio, ¿verdad? A ver qué tenía. Ajá, y dijeron de que no lo podían recibir, que tendría que ir, tenía que ir él hasta el hospital nacional de Escuintla. Entonces lo llevamos, lo llevamos nosotros para allá y le dejaron medicamento, ¿verdad? Le dejaron una receta y se le compró del fondito que hay o que había, ¿verdad? Esa vez. Sí, claro. Y le dijeron de que era para un mes. Le dejaron inyecciones y este, ¿cómo se le llama esto? Yo no me acuerdo cómo es el nombre. Yo creo que dejaron el pastillo. Ajá, pero era como un suerito o algo así. Ajá, suero para la hapa. Ah, suero con unas inyecciones, creo que le dejaron también, se afecta el riñón también. Y a él no se le hacen hemodiálisis, dicen que están malos los riñones. No, porque, bueno, dijo el médico allá, ¿verdad? Que no había mucho necesidad de darle eso, pero, ajá, pero no está, como le dijo él, no está de muerte, le dijo, pero sí lo está malito. Sí, pues, sí, porque la vez pasada de que le habían puesto por primera vez el medicamento, al segundo día o tercer día de que venimos, se vio el cambio, ¿verdad, don Oscar? Sí, el cambio. Se vio el cambio de que él ya había bajado un poco de la hinchazón que tenía. Ajá, y ahorita está hinchado. Sí, pues, pues, se está hinchado, pero no, como estaba, esos días que le sacamos. No hay exceso. No, no hay exceso. Ajá. Es poco la experiencia que se le mira. Ajá, pero sí, sí, es poquito. Pero ahí es que tomaron la decisión de comunicarse con el grupo para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto. Sí, ya va, porque no estamos con los mexicanos, porque ya la gente ya estaba allá. Yo les llamaba, o sea, no entraban a llamar, le entraron una vez, pero como estaban de repente culpados, va. ¿Mi tía? Sí. Usted dice, la muchacha, una, la carne. No, la tía, no es tía suya, doña, la mexicana. ¿Quién es tía? Ah, es mi tía. Ah, tía suya, vaya, ella, no sé, ella, con él, con los mexicanos, incluso ella me ha perdido estos días, porque yo estaba acá sin un poco de recursos de dinero, va. Ajá. En el, las teléfacias, entonces me dicen, ah, no, para ver, estás medio pasando, para, porque lo tengo, mire, están los botes que le tengo, puro pegalito, lo tengo, mire. Sí, pues. Para que se esté sosteniendo, entonces, así lo tengo yo, para que se sostén un poco, y ella me estaba ahorita en las manos, bendito sea yo. ¿Qué? ¿Con ella fue quien presentó el caso, no? Sí, con ella. Yo me acuerdo de haber visto ese día, creo que ella lo llevaba. Allá fuimos. Ajá. Si no estoy mal, ella lo llevaba. Sí, sí, ajá, ella lo llevó, en el carro de mi esposo, ella fuimos. Hasta que, ellos me estaban hablando y me han dicho, que adiós en nuestro carro, estamos, estamos sufriendo muy mal con él, va, porque se encuentra malito. Sí. ¿Y no ha estado comiendo? Pues fíjese que no, si yo lo pongo que coma a la fuerza, una tortilla, para que el remedio se sostenga, porque hasta el hambre se le ayuda. Pero a puro suero lo ha mantenido. Ahí está adentro. Sí. Podemos pasar. Sí. Podemos pasar. Sí. Podemos pasar. Podemos pasar. Bueno, entonces, amigas, vamos a pasar a ver a don José. ¿Cómo es que se encuentra el día de hoy? Ya que nos contaron que se encuentra un poco grave. Buenas. Buenas. Buenos días, don José. Permiso. Con permiso. Con permiso. ¿Cómo se siente, don José? Malo. Cuéntenos. Me duele todos los huesos. No tengo fuerzas para agarrar cosas. Ya no, pero ya no, ya no salgo, no, que salgo de aquí a la marca, me voy a hacer, y me estoy. Porque como no tengo fuerza, ya no puedo manejar ni ese cariño. ¿Pero usted se siente igual cuando lo sacamos la vez pasada o es más peor, siente este ahorita? No, ahorita no. Ahorita me siento menos que la vez pasada. Menos. Ajá. Porque la vez pasada sí iba bastante grave yo. Ajá. Ajá, pero ahorita me siento menos. Sí, leo esa pregunta, ¿verdad? Porque para ver qué se hace. Sí, exacto. ¿Y cuántos días lleva así, don José? ¿Hm? ¿Cuántos días lleva así? ¿De qué? De que está muy malo. De que se no terminó la medicina. ¿Desde cuándo se terminó la medicina? A ver, no sé. Hace como unos 20 días más o menos, supongo yo. A la... O sea que ya tiene rato de que está malo. Ajá. Unos 20 a 15 días que ya terminaron la medicina. ¿Y ahora? Pues... Yo pienso, no sé. Si... ¿Usted qué desea? Que le compremos la... El medicamento. O que lo llevemos a... A consulta también. A consulta también. Van a hacer un... Examen. Y yo ya comí. Sí, puede. Ahí ya comí. Ahí ya comí. Yo comí las tortillas y yo la fuerza. Es que desde que dejó los medicamentos... Bueno, que se le acabaron. Ajá. Se le acabaron los medicamentos. Y usted comenzó así otra vez, ¿verdad? Y como que los medicamentos son los que lo sostienen. Ajá, le ayudan a él a estar bien. Entonces, no sé qué irán a hacer ustedes. Porque fíjese de que... Fondos hay. Ahí... No sé qué diga usted. Si quiere que se lleve... Que lo llevemos a consulta. Pues sí, pero se le atentando. O se le compra los medicamentos. Se le compra los medicamentos. Se le compra los medicamentos. Se le viene manejado. ¿Qué desea usted? Por lo más fácil, el medicamento. Medicamentos, ¿verdad? ¿Usted piensa de que con eso va a estar bien? Considera. ¿Considera o qué? Sí. ¿No? Y algunos... Porque... Vitaminas, digo, para que le de un poquito de fuerza. Porque... Lo que no tiene él es fuerza para allá. Para levantar. Sí, ya no se levanta. Sí, ya no puede ni manejar esto. Esto lo ha manejado bien él. Pero fíjese que para el medicamento, para que a él... Dice usted para que agarre fuerza. Ajá. Se haría de llevarlo a consulta y que le respete. Correcto, correcto. Dele al doctor. Al doctor. Porque nosotros no le podemos comprar medicamentos. No pueden. No, no. Correcto, sí. Incluso las recetas de que le dejaron la vez pasada, las tienen ahí. Bueno, yo creo que se las llevó el muchacho, ¿verdad? El muchacho se las llevó. Sí, yo creo que se las llevó. Sí. Sería de preguntarle entonces. Podría preguntarle. Sí, yo creo que... ¿Por qué son sus medicamentos y se mantiene? Sí, pues al menos se vio que estaba mantenido con la medicina que le había quedado. Ajá. Se volvió a recaer por la falta del medicamento. Pienso yo, va. Ajá. Ya la fuerza se le espera. Sí, sí. Eso es lo que me estaba diciendo de él. Se tendría que probar con sus medicamentos a ver si tiene cambios. Ajá, ajá. Exactamente. ¿Cuántos días se llevará para ver el cambio? Ah, yo pienso que entre unos ocho días ya se vendrá. Una semana, por decirlo así. Sí. ¿Inyecciones son? Pues son inyecciones las que me dejaron en el vivo. Ah, sí. Con unas dos o tres inyecciones ya se le notaría el cambio a él. Ajá, el cambio. Pero fíjate, Abby, de que no solo son inyecciones. Ajá. También hay otras cositas. Yo sinceramente no recuerdo muy bien qué fue lo que se le compró, ¿verdad? Sí, pues. Por eso le preguntaba yo si usted tiene las recetas. No, yo creo que él se las llevó. Yo me recuerdo que dijo yo las recetas me las voy a llevar. Me recuerdo que dijo el muchacho. Si fue de los que andábamos. Ajá. Porque si no hay que tomar la decisión, si no se encuentran las recetas, de llevarlo a consulta. Porque puede que si no se le compran los medicamentos y se queda solo así. Ahí solamente que ahoya allá, ¿verdad? A ver si allá está en la semana y se mira por lo menos de mañana pasado y saca con el médico a ver qué, a ver qué es lo que es. Mire, pues don Oscar y don José, fíjense de qué fondos hay. Ajá. Eh, fondito todavía hay lo que es dos mil doscientos veintinueve que sabes. Ajá. Para ver qué se puede hacer con él, ¿verdad? Sí, pues. Que para eso está. Que es de ustedes. Ajá. Que cuando lo necesiten, ahí está. Sí, sí. Ahora pues que lo necesitan, pues ahí está el dinero. Por eso que el día se habló, ¿eh? Ajá. Que ahí se quedaba ahí para que lo hagan ustedes. Más seguro que estaba. Ajá. Ajá. Entonces creo que aquí Dayana va a preguntar acerca de la receta. Sí, sí. Y si no, pues vamos a ver qué decisión toman ustedes también, ¿verdad? Porque el medicamento de él, pues es algo indispensable para que él pueda mejorar. Sí, pues. Nosotros podemos decir, eh, podemos comprarle el medicamento, ¿verdad? Sí. Con las recetas y todo eso. Sí. Pero como dice usted que lleva como veinte o veintidós días de que ya terminó su medicamento, ¿verdad? Ajá. Algo así. Sí, algo así porque ya se completó el mes. Y dice él que quiere que le compre un medicamento para que él haga respuesta. Es una vitamina. Como calcio para los huevos, ¿vale? Así no sé. Ah, qué es lo que le puede dar lo mejor de la... Por eso le preguntaba yo si se sentía como la vez pasada. Ahora sí, ¿no? Pues sería mejor llevarlo con julio. Sí, pues sería mejor. Para que determinen los médicos o el médico. Ajá, que es el que se le va a dejar. Porque la vez pasada no le dolían sus huesitos, don José. ¿Cuándo? ¿Cuándo los sacamos? ¿Bien? Bien, también. Me dolían, pero no me dolían como hoy. Por favor. Hasta hoy sí me dolían porque no me dolían los brazos, me dolía todo el cuerpo. Hoy le duele todo el cuerpo. Sí. Las manos, todo. Se me caen las cosas que agarra. O sea que no tiene nada de fuerza usted. Sí. A ver, le tengo agarrada ahí. Cae. Está bien débil él entonces. Ajá, correcto. Bien débil. Entonces, voy a averiguar yo. Sí puedo averiguar. Ajá. Entre unos cinco minutos, voy a hacer una llamada. Sí, por eso yo les agradezco que hayan venido. Porque si era necesario venir a ver, para ver cómo estaba. Sí. Porque si ya le llevo de allí, él no se levanta. Y aquellos días pues todavía se levantaba, andaba de afuera. Iba para la maca, pero ahorita, por lo libre que estaba. Ajá. Que él considere cómo se siente él, va. Porque nosotros pues no podemos saber, va. Ahora si él siente de que de verdad está. Nosotros pues ahí está el fondo y sería de que se saque a un centro médico. Sí, pues. Para que le den la atención adecuada. Sí, 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 para que le den la atención adecuada.